Muy buenas tardes. En Cádiz estos actos siempre están compitiendo con alguien. O con el fútbol, o con el carnaval. Con el fútbol de cuando en cuando y con el carnaval siempre. O sea, estamos en una semana de primaria, o no sé cómo se llaman. Primaria, yo qué prejuicio siempre. Pero siempre competimos con algo. Pero bienvenidos. Bienvenidos. Aquí están los amigos de filosofía, los amigos de la filosofía y las personas que tienen curiosidad intelectual. Y esta conversación, porque estos encuentros son en realidad una conversación entre el visitante y el local, la mayoría de las veces, entre dos filósofos. En fin, bueno, no sé si yo me puedo considerar un filósofo, pero bueno. Él es Manuel Cruz, que es catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona. Es más joven que yo, por lo tanto, no ha entrado, como yo, en esos años, en los sesentas. Pero bueno, algunos estamos ya muy enclavados, pero puede que llegue pronto. Ese quiere decir que pertenece ya al último, a la cola de la generación de los que vivió aquella, la Universidad de los sesentas, pero claro, la Universidad de Barcelona. Y en su caso, haciendo filosofía para gente de una determinada tradición, pues había dos figuras en Barcelona que él conoció. Uno es su maestro, que es Emilio Lledó, y otro es Manuel Sacristán. Para la gente que estudiábamos en los sesentas, pues esa era, Sacristán era una referencia, la persona que, en aquella cultura de izquierda, en la que parecía un marxismo culto y un marxismo distinto. Y Lledó, que nos enseñaba también, no solo hay que leer a Marx, hay que leer a Platón, que en Platón hay una inspiración democrática, hay un diálogo, y aprendimos muchos. Pero él tuvo la fortuna de estar en esa Universidad de Barcelona y trabajar con Lledó, tenerlo como maestro y conocer el clima de esa clima. Bueno, eso es su biografía. Ahora mismo, si usted abre un periódico, dice Manuel Cruz, filósofo mediático. Dirá lo que ahora… Mediático es una valoración. Lo siguiente que voy a decir, filósofo prolífico, es un dato. Es verdaderamente, es un hombre que ha escrito mucho, al menos en los últimos diez años. Paco Vázquez va a terminar también escribiendo mucho, va a ser también un filósofo prolífico. Pero, bueno, la verdad es que en los últimos diez años casi ha publicado Manolo un libro por año. No sé si la ventana al mundo de estar en un programa radiofónico semanalmente, de escribir periódicamente, bueno, usualmente en el país. Es decir, si ese asomarse a ese ágora público por el cual se le califica de filósofo mediático… No sé si eso es un oxímor, pero si esa ventana, como digo, al mundo le aguijonea para publicar más. Creo que desde el punto de vista filosófico él me desmentirá enseguida. Para empezar, Manolo, tú no levantas la palabra, sino tomas la palabra, nada más veas algo que tengas ya ganas de interrumpir. Así empiezas. Yo me voy a parar pronto, pero bueno, en cualquier caso, si quieres empezar antes, también. Es decir, yo creo que no… Esa es mi percepción, esta es singular. Que no creo que se le pueda ascribir a una tradición filosófica determinada, al análisis, a la hermenéutica, a la teoría crítica. Yo creo que más bien de esos filósofos que tienen esa curiosidad intelectual y miran a todos lados y que, también esto es un juicio subjetivo, le gusta o trata de mediar entre distintas tradiciones. Y yo creo que una prueba de esto es quizás, y ya empiezo, puesto que es tertulia literaria, voy a intentar basar mis provocaciones en títulos de su libro. Y él, que lógicamente es el que lo ha escrito, me podrá precisar. Yo creo que el libro del 2002 y luego reeditado en 2010, Filosofía Contemporánea, quizás es expresivo de esto que estoy diciendo, de un análisis de lo que llamaríamos las distintas corrientes de la filosofía contemporánea. Eso por decir un titular sobre él. Y luego que tiene otra faceta, he dicho, filósofo mediático, entre comillas, por supuesto, es decir, filósofo que entiende, que tiene una vocación pública, de transmisión de su conocimiento y de modular sus conocimientos para que sean también funcionales para el compromiso o para el esclarecimiento de la gente y de la cultura cívica de la gente. Pero bueno, digo, aparte de esos elementos, él ha hecho mucho trabajo de editor, a mí me parece que es importante. No solo editor, en el sentido que es editor de un libro, en la manera que es compilador, en que hace la introducción, en que hace el trabajo de se le ocurre la idea y de reclutar a los autores, sino al mismo tiempo, yo creo que es de editor en el sentido más estricto, es decir, dirige varias colecciones. No olvidemos que está en Barcelona, donde hay una gran parte de las editoriales de más renombre o de más tradición. Y yo creo que él está, como en el lenguaje coloquial, bien colocado en ese mundo, porque realmente su trabajo en ese sentido produce rendimientos. Y yo creo que es un trabajo muy importante en los dos sentidos, editor por compilador y por inspirador, y editor porque, de alguna manera, dirige y promueve colecciones. Yo voy a hacer ahora otro calificativo y otro más, y me paro, y a partir de ahí ya solo doy títulos de un libro y a ver si es verdad. Es decir, yo no sé si a él le parece bien que es un ensayista o que cultiva el género del ensayo, en el sentido en que Sabater, en su libro, aquel libro del arte de ensayar, el arte de ensayar, sí, pensadores, imprescindibles del siglo XX, define, pero esto no lo dice Sabater así, pero sí un poco me inspiro en él, y yo creo que le va el ensayo como género entendido de esta manera, y voy a citarme literalmente, aunque inspirado en Sabater. Yo creo que sus páginas, muchas páginas de muchos libros suyos, exponen principios y criterios, pero sobre todo expresan opiniones formadas a partir de una experiencia o de una vivencia, o de un análisis de la realidad que madura con información y estudio. No suele, me parece, hacer muchos libros de erudición, sino ensayos, porque en el sentido de que aspira a ser una voz abierta en una larga conversación no concluyente, en una exploración, un experimento, unos tanteos reflexivos sobre una realidad a la que se pretende transmitir de modo eficaz y claro algunas interpretaciones y algunos juicios en ese sentido. Por lo tanto, en esta polémica no tiene pretensión de sistema ni de racionalidad acabada, ni se circunscribe a un campo particular. Por lo tanto, muchos de sus libros vuelven, revisitan momentos y procesos que ha pensado antes, con el empeño de comprenderlo mejor y comprender mejor su actualidad. Yo creo que esto, y en esto sí cito a Sabater, en la raíz misma del ensayo, hay siempre un punto de escepticismo, que lo diga. Y es que, como comenta Sabater citando a Montaigne, el autor, el fundador del género, cuando das un paso hacia lo que no sabes es cuando empieza a ensayar. Y personalmente, este ya es el juicio más atrevido, para estas alturas pues uno se atreve. Yo creo que, resumo, que Manolo, las veces que lo he visto, las veces como lo he analizado, como aparece en público, cuando lo he tratado, es un hombre culto y deferente, fino, cordial y civilizado. Tú dame las gracias. Yo creo que tienes opiniones que no siguen a la moda, pero aunque no sigan a la moda, él, esa salirse de la moda, no lo dice con ruido, no le gusta el escándalo, lo hace sin ruido. Yo creo, además, que Manolo tiene más trastienda de lo que aparenta y de lo que parece. Y todo ello los administra con un criterio, con arreglo a unos criterios, a un criterio de prudencia, en ese sentido, un hombre ponderado, prudencia en el sentido de frónesis, en el sentido mejor político que se pueda decir, me parece que es así. Entonces, después de este juicio sumario, o sumario en el sentido de breve, yo creo que las cuatro cosas que te quiero plantearte, las titulo es, la primera es para qué sirve la filosofía hoy. La segunda es, qué es ser un filósofo práctico, porque yo sí, en mi juicio también, tú eres un filósofo práctico. No solo porque estás en la prensa y estás en una tertulia, pero no es eso. Luego, cómo haces ese otro tema que te quiero plantear, es cómo pasas, empiezas ocupándote de filosofía de la historia, su trabajo a mitad de los ochenta, filosofía de la historia, y cómo que mantiene en escritos mucho más recientes sobre el pasado y la memoria, algo tan actual como todo el tema de la memoria en alguno de sus volúmenes. Y luego, para mí el tema central, donde uno a principios de los noventa, durante la década de los noventa, se reencuentra con él, en un filósofo ya hecho, que es el tema de la acción y la responsabilidad, me parece que plantea un tema de siempre, pero lo plantea, no digo a banda letra, pero un poco adelantándose al tiempo, el tema de la acción, que es eterno, y el tema de la responsabilidad, que es extraordinariamente actual, el problema de la responsabilidad. Y yo creo que eso… Y lo último, bueno, yo no termino nada sin hablarnos del amo, luego existo, es decir, los filósofos y el amor, eso debe ser un colofón. Por tanto, empiezo sobre ese tema de para qué sirve la filosofía, si realmente tú también planteas el mismo problema que el gran filósofo político, conservador, por cierto, pero inteligentísimo, que nació en Alemania y que luego se fue a Estados Unidos, Levi Strauss, es aquel de… no Levi Strauss, Strauss, no sé si John Strauss, el filósofo, este conservador, filósofo político, que decía, hablando del papel de la filosofía política con lo que está pasando en el mundo, el filósofo político toca la lira mientras de Roma. Entonces, yo creo que hay dos libros tuyos, bueno, hay más, pero… o varios libros, el menú de degustación, la ocupación del filósofo, la tarea de pensar, donde realmente tú planteas cuál es el papel del filósofo o lo que llamaría sacristán el polo de la profundidad, el polo de la profundidad. Y luego hablaríamos del filósofo práctico, que es otro tema, es decir, cuál es el… qué pinta un filósofo, para qué sirve la filosofía, para decirlo en términos concretos, a partir de esos títulos, eso me gustaría. Bueno, buenas noches. Bueno, tengo que empezar necesariamente agradeciendo mucho, así, de verdad, muy de corazón a Ramón su… no solamente su generosa presentación, sino, digamos, el calor y el afecto que sus palabras expresan. Son palabras muy generosas, son palabras excesivas, pero bueno, siempre está bien que sean un poco excesivos con uno de vez en cuando, ya se encarga la vida de ir rebajando esos excesos, ¿no? Además, los excesos, si están hechos en nombre de la amistad, pues siempre tienen que ser bienvenidos. Bueno, has planteado todo, prácticamente todo. Y, claro, tener que hablar, tener que hablar de uno mismo, con independencia del elemento que pueda haber de un cierto pudor, de lo complicado es que se le haga a uno tener que autodescribirse y ya no, digamos, autovalorarse, pero luego hay un problema, digamos, de orden metodológico, y es que le resulta muy complicado a uno tomar la necesaria distancia como para, efectivamente, reconstruir de manera adecuada. Lo más probable es que uno, cuando habla de sí mismo, lo que acabe haciendo sea recoger las descripciones que otros hicieron y asumirlas como propias, y ya está, ¿no? ¿De qué manera uno, por ejemplo, va transitando a lo largo de su biografía de un tema a otro? Bueno, raramente responde, bueno, algunos hay, hay algunos cerebrines que lo tienen todo planificado y que saben desde pequeñitos lo que quieren trabajar y tienen una especie de diseño de su trayectoria intelectual. Pero, bueno, es poca gente. Lo normal es que uno se vaya encontrando con desafíos que a veces son, uno cree que son coyunturales, le remueven cosas bastante profundas, acaba, pues, enredado en cuestiones. Y luego, expos facto, uno intenta decir, bueno, ¿a qué dibujo responde todo esto? ¿Qué lógica tiene? Y se empeñan en encontrar una lógica que nunca termina de saber uno mismo hasta qué punto es un artificio narrativo para unificar lo que de suyo era contingente y a veces caótico o realmente era la lógica que subyacía, ¿no? Y lo que vale para eso, lo que vale para el trabajo intelectual en el sentido más propio, más académico, los libros, etc., también vale para otras cosas. O sea, supongamos, la opción de intervenir en otros ámbitos, además de la propia producción filosófica, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, el trabajo editorial, ¿no? Bueno, yo, para ser sincero, alguna de esas actividades, con alguna de esas actividades, digamos que me encontré, que me encontré. Y una vez que me encontré con ellas, sí, descubrí que eran apasionantes, descubrí que eran apasionantes y, por así decirlo, fui encontrando motivos, fui añadiendo razones. También hay una expresión que me gusta porque me resulta muy descriptiva, ¿no? Es eso que en castellano se dice cargarse de razón o cargarse de razones. Es decir, uno a lo largo de su vida va tomando decisiones, va, en fin, escogiendo, optando, etc. Y lo normal es que sea exposfacto cuando va teorizando por qué hizo lo que hizo. Lo cual no quiere decir que cuando se decidió lo hiciera absolutamente a ciegas. No, había ahí como pre-razones. Y que luego uno, pues, consolida, desarrolla, etc. Dejadme que insista en este ejemplo del mundo editorial. O sea, yo me encontré en el mundo editorial, pues, bueno, por casualidad, como aquel que dice, ¿no? Conocí a un gran editor, desgraciadamente ya fallecido, que se llamaba Enrique Folk, que era el director de la editorial Paidós. En un momento en que la editorial Paidós, que era una editorial de propiedad argentina, había trasladado su base de operaciones a España, a Barcelona, y quería potenciarse desde Barcelona, desde España. Entonces, bueno, me propuso dirigir una colección, etc. Bueno, para mí fue un descubrimiento el trabajo editorial. Fue un descubrimiento. Un descubrimiento de una dimensión, de otra dimensión del trabajo intelectual. Yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho con toda sinceridad. Para mí fue un descubrimiento la enorme satisfacción personal, casi la íntima satisfacción, de recibir en casa el libro, no un libro mío, no, no, el libro de otro autor que se publicaba porque yo había insistido en que se publicara. Por si acaso, no queda claro. Aunque en ese libro no apareciera mi nombre por ningún sitio, aunque no fuera colección dirigida, no, no, en otra colección, da igual, yo no tengo nada que ver. Yo no consto en ningún sitio. Pero la idea de que uno ha participado en que determinados libros estén ahí a disposición de los colegas, de los estudiantes de filosofía, eso a mí me proporcionaba una satisfacción que para mí fue un descubrimiento. Yo ahora lo digo, estoy muy contento, muy satisfecho, estoy más orgulloso, mejor dicho, mucho más orgulloso de haber contribuido a que se publicaran en castellano libros como, no sé, el libro de Coselec, Futuro Pasado, las obras de Rorty que publicó Paidós, por ejemplo, las fuentes del yo de Taylor. Estoy mucho más orgulloso de esos libros que de la mayoría, mejor dicho, que de todos mis libros. me proporciona mucho más orgulloso haber contribuido a que se publicara eso y creo que eso forma parte también de esa dimensión práctico, barra pública del filósofo. Eso por un lado. Luego está otra dimensión pública del filósofo a la que ha aludido Ramón que creo que también es importante, que tiene que ver con su voluntad de intervenir en eso que llamamos lo real. Todo es real, pero intervenir, es intervención directa, inmediata. Yo creo que ese es un trabajo o es una actividad, mejor dicho, que deberíamos valorar mucho, que deberíamos estar muy satisfechos de que en nuestra cultura, la cultura europea en general o de ciertos países europeos, la presencia de los filósofos en los medios de comunicación sea algo frecuente. Esto creo que es algo de lo que deberíamos estar contentos. No en todos los países se da, hay países desarrollados, muy desarrollados, en los que los filósofos no suelen tener esa presencia pública. Bueno, en ese sentido todavía no estamos en la peor de las posiciones posibles. En Estados Unidos y más lejos, los filósofos no tienen la presencia que tienen en España, en Francia, en Italia, en Alemania. Y eso creo que está bien. Creo que es una de las actividades a las que se tiene que dedicar el filósofo, pero también por algo relacionado con la manera en que ha evolucionado el espacio, el lugar natural tradicional de la filosofía, o sea, la academia. Esto no reveló nada si comento que esta mañana lo veníamos hablando con Ramón. la proyección, la proyección social, la incidencia, la trascendencia fuera de los muros de la actividad académica, bueno, es cada vez menor, es cada vez menor. Antes, al margen de que ser profesor universitario tuviera un cierto prestigio social, pero bueno, digamos, el lugar universidad era un lugar inequívocamente valorado por la sociedad. Y el hecho de que alguien ocupara un lugar en la academia ya casi automáticamente garantizaba una voz y una escucha a lo que dijera esa persona. Bueno, eso que duda cabe que ha cambiado. Ha cambiado. Y ha cambiado por más de una razón. Ha cambiado porque han irrumpido otras modalidades de comunicación, los grandes medios de comunicación de masas, etcétera, pero también ha cambiado porque probablemente los propios filósofos académicos tradicionales les han faltado reflejos, les ha faltado cintura, han sido probablemente demasiado autocomplacientes, han estado demasiado encantados de haberse conocido, de creerse en casi, casi patrimonializar el pensamiento, nuestra es la reflexión, la crítica, etcétera, y ya vendrán a nosotros. Y esa es una idea que yo alguna vez he repetido, creo que eso es un tremendo error por parte de, sobre todo, los filósofos muy académicos. Yo creo que, y es una tesis, insisto, que alguna vez he repetido, yo creo que hay que buscar a los lectores o a los interlocutores donde quiera que estén. Pero lo que uno no puede hacer es esperar que vengan a nosotros. Que vengan a nosotros y no solamente que vengan, sino que vengan y que se acomoden a nuestro lenguaje, a nuestras categorías, a nuestras problemáticas, etcétera. Bueno, creo que por lo menos deberíamos compensar eso y ser nosotros también amables, deferentes hacia nuestros interlocutores, tener esa cosa que decía Ortega, cuando no se dejaba arrastrar por la cursilería, la cortesía del filósofo, la claridad, la cortesía del filósofo, intentar ser claros, intentar explicitar aquello de lo que por otro lado siempre alardeamos. Porque los filósofos siempre estamos alardeando de que nosotros no estamos en las nubes, nosotros nos interesa lo real, el mundo, las cosas prácticas. En fin, si alguien, cuando alguien, digamos que no es de nuestro gremio, alguien, entre comillas, de la calle, nos reprocha eso, que estamos en las nubes, ya el viejo reproche que se le dirigía a tales de Mileto, pues, digo, no, 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 nosotros somos los que en el fondo más nos preocupamos por lo real, tal, tal, siempre reaccionamos con esta especie de orgullo corporativista. Bueno, pues, si tanto nos interesa lo real, facilitémoslo al máximo, facilitémoslo al máximo. Y yo creo que en ese sentido se tiene que inscribir la presencia pública del filósofo. Por lo demás, por lo demás, aunque eso quizá nos podría distraer o alejar del nervio de lo que está planteando Ramón, por lo demás, creo que hay algo que como principio general se puede aceptar y es, no creo que se puede hablar de que haya cuestiones o problemas que tengan dignidad filosófica y otros que no lo tengan. Cosas de las que un filósofo jamás puede hablar y cosas de las que sí puede hablar. No, no, yo creo que la dignidad filosófica la da el tratamiento de una cuestión. El tratamiento, no el objeto. El objeto puede ser abordable desde muchos puntos de vista. No quiero aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid ni quiero justificarme a mí mismo de nada, pero cuando yo le comenté a algunos amigos que iba a publicar este verano, me habían encargado un artículo, este agosto, un artículo sobre Belén Esteban, muchos amigos se echaron las manos a la cabeza. Pero, ¿qué haces? Pero, ¿cómo se te ocurre semejante cosa? Pero, incluso, desde el punto de vista de un consejo, pero, ¿cómo te vas a quemar hablando de estas cosas? ¿Te vas a quemar? ¿A qué te van a asociar? Etcétera. A mí, sinceramente, no me preocupaba ni me preocupa en absoluto, en absoluto, porque lo que le concede dignidad a un texto es el texto mismo, no aquello de lo que habla. Y, ¿acaso, uno no puede, estirando, tirando de cualquier cabo de lo real, analizar, por ejemplo, valores que funcionan en nuestra sociedad, estructuras de comportamiento generalizadas en nuestra sociedad, visiones del mundo que transmiten los medios de comunicación, eso no tiene dignidad filosófica, pero si de eso hablaban los filósofos de la escuela de Frankfurt, de eso hablaban. No voy a ser tan arrogante de decir que si Adorno hoy viviera escribiría sobre Belén Esteban, que ya sé que sería demasiada audacia por mi parte, pero hablar de los medios de comunicación como formidables instrumentos de configuración de la conciencia, significa, en la práctica, analizar cómo los medios de comunicación concretos, los periódicos, la televisión, internet, influye en nuestras vidas, qué modelos de vida están proponiendo, eso hoy significa hablar de esas cosas concretas, quiero decir, significa que también podemos hablar de esas cosas concretas, e insisto, la dignidad estará en el tratamiento, yo creo que en ese sentido hay que reconocer que nuestro entorno, el entorno académico, en ese sentido, todavía es, para mi gusto, para mi gusto, asombrosamente anacrónico, asombrosamente anacrónico, es decir, que a un colega se le pueda reprochar su condición de mediático, porque está, quiero decir, con un tono abiertamente peyorativo, me refiero, porque está presente en los medios de comunicación, pero señores, ¿dónde está hoy el agora? ¿dónde está hoy la plaza pública? ¿dónde está? En los medios de comunicación, no está en otro lugar, cuando los políticos a veces dicen esas cosas del estilo de hemos de abrir un gran debate en la sociedad sobre esta cuestión, eso en la práctica quiere decir organizar debates en televisión, porque, ¿qué quiere decir? ¿dónde hoy la sociedad debate? ¿en las plazas? O sea, los gaditanos se reúnen delante del ayuntamiento y hacen asambleas para discutir y tal, no, no, es decir, hoy el agora, la nueva agora pública son los medios de comunicación, con todas las formas que queráis y si queréis incluimos las redes sociales, internet, los blogs, lo que queráis, vale, pero son, esos son los espacios en los que hoy, digamos, se configura el pensamiento y no solamente el pensamiento, también la vida, las actitudes, las expectativas, etcétera. Entonces, yo creo que este conglomerado, mi sensación particular, intentando no alejarme del relato que iniciaba Ramón, no es tanto un diseño, eso, un poco, esa especie de teleología muy delfino norteamericano, yo desde pequeño me propuse tal cosa, por si no tuviera en la cabeza un telos, un fin que quiere alcanzar, sino más bien la imagen sería de alguien que se adentra en una realidad y se siente con un verbo que a mí me gusta mucho que utilizan los argentinos, se lo he oído mucho, tironeado, que tiran de uno, pues uno se va adentrando en la vida y se va sintiendo como tironeado, que tiran de uno desde diversos lugares, le reclamo, como los niños le tiran al padre de la manga de la chaqueta, oye, atiende, 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 pues uno se siente que el mundo le va tirando, oye, atiende a esto, oye, atiende, atiende, hay que estar aquí, hay que estar allá, es importante, hay que pensar esto, hay que intervenir y uno, pues más o menos, intenta ir atendiendo a ese variado tironeo, mejor o peor. No todo es azaroso, por descontado, no todo es azaroso, no todo es mera contingencia, mero adaptarse, no, uno también de alguna forma intenta introducir una cierta deriva, intenta introducirla, y ahí entra un capítulo muy interesante de lo que planteaba Ramón. Incluso dentro del trabajo académico de mis propios libros, yo creo que cualquiera, si por encima, podría constatar que hay libros de diversos tipos, incluso de distinta naturaleza, desde los libros más efectivamente ensayísticos hasta los libros más académicos. ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con el tironeo que decía y también con la complejidad de la propia actividad. Porque uno es profesor, tiene que dar clases, tiene que explicar autores, tiene que intentar transmitir también. No es la misma la filosofía que hace el filósofo cuando habla en la plaza pública y no tiene ningún derecho a exigir que sus interlocutores conozcan su jerga, conozcan su lenguaje, conozcan sus categorías, y otra cosa es cuando el filósofo habla, se dirige a sus estudiantes. Y ahí interviene una dimensión de otro orden, una dimensión en el mejor sentido de la palabra, pedagógica. Lo que tiene que hacer el profesor en ese punto, y no voy a ocultar las fuentes, estoy pensando en aquel espléndido texto de Hannah Arendt, la crisis de la educación, en ese momento cuando uno actúa oficia de profesor, lo que tiene que hacer es transmitirle a la nueva generación la herencia la herencia recibida. Y eso es una tarea casi, casi sobrecogedora. Casi, casi sobrecogedora. Uno actúa de correa, de cadena de transmisión de la herencia recibida. Y no es una correa o una cadena mecánica, no, no, sino que tiene que asumir, hacerse cargo de esa tradición, depurarla, mantenerla en el mejor estado posible y luego transmitírsela a la siguiente generación. Yo estudié, cuando yo estudié filosofía, cuando yo estudié filosofía, por sorprendente que a alguien a los más jóvenes os pueda parecer, todavía, todavía estaba presente el eco de la asociación entre Nietzsche y el nazismo. Estaba presente, en la facultad de filosofía estaba presente. Se saludaba como una novedad la aparición de libros de autores españoles presentando un Nietzsche no contaminado de nazismo. Estoy hablando de finales de los 60. Estamos con eso. Se hablaba de Heidegger en el mismo pelotón que los existencialistas. En el mismo pelotón. No como hoy hablamos de Heidegger. Etcétera, etcétera, etcétera. Se daba por descontado que Aristóteles no era otra cosa que el clásico que había inspirado a Santo Tomás, etcétera, etcétera. ¿Qué herencia reciben hoy los estudiantes? Por supuesto, un Nietzsche al que no se vincula con el nazismo, un Heidegger que tiene su propia entidad como filósofo, un Aristóteles que puede dar lugar a otro tipo de reflexiones, no necesariamente las vinculadas solo con la metafísica, sino especialmente con la ética, etcétera, etcétera. Es decir, la herencia recibida se ha trabajado, se ha depurado y se intenta transmitir en las mejores condiciones a la siguiente generación. Bueno, eso forma parte del trabajo académico y del trabajo académico sobre el que no deberíamos hacer demagogia. Porque a veces cuando el filósofo que sale con frecuencia extramuros de la academia quiere legitimar sus excursiones puede incurrir en el error de cargar las cintas y meterse mucho con el trabajo académico. Y creo que yo creo que nuestro problema nuestro problema de nuestra academia es que en gran medida no ha resuelto esa tensión. O sea, ha habido una identificación mecánica, chata, entre el trabajo académico, la erudición y el vuelo gallináceo. Y frente a eso estarían los creadores, ensayistas, bla, bla. Y ahí habría que ir con mucho cuidado. Ojalá las cosas fueran tan simples. Pero hay mucha gente que se dedica al ensayismo que hace pura pirotecnia, pura pirotecnia. O sea, hay charlatanes filosóficos también. No voy a decir nombres, no me preguntéis porque no voy a decir nombres, pero es obvio que hay charlatanería filosófica que se reviste de la dignidad del ensayismo, claro está. Por tanto, el ensayismo no garantiza nada, digamos, de suyo. De la misma forma que nada es más estimulante, nada es más estimulante que un erudito de raza. Nada es más estimulante. Yo recuerdo como experiencias, pero que me impresionaron, como experiencias memorables, pues ya que Ramón lo ha mencionado antes, haber asistido a algunas lecturas de textos de Platón de Emilio Lledó. Simplemente leyendo un texto, leyendo un diálogo de Platón con la edición bilingüe y haciendo comentarios a propósito de si esta traducción es correcta, no es correcta, esta palabra en griego en el siglo IV significaba esto o tenía otro matiz. Era algo que desde fuera alguien diría uy, qué erudición, pero de esa erudición salía una potencia filosófica, una potencia heurística, una capacidad de sugerir casi, de hacer soñar espectacular. Yo creo que lo que pasa es que este país ha tenido un déficit de buenos eruditos y ha tenido probablemente overbooking de eruditos de medio pelo, muy probablemente. Entonces, yo creo que el filósofo, el filósofo académico no puede desatender ninguno de los frentes. Es más, solo su ensayismo tendrá valor si de alguna manera viene avalado por una cierta solidez intelectual, por un conocimiento de las fuentes, por un conocimiento de la tradición, etcétera. Porque si no, hacemos pirotecnia u otra variante que es el adanismo filosófico. Empezamos desde cero, lo descubrimos todo, en fin, nos inventamos el pensamiento, bueno, repetimos todos los errores. Entonces, este es un poco el marco en el que yo he intentado moverme. Me gustaría pensar que esto que he empezado a decir a modo de prólogo, asústense, hicieron un prólogo, proporciona elementos para intentar aproximarme a las preguntas que me formulaba Ramón, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía hoy? Esa es, no la pregunta del millón, pero una de las preguntas del millón. Bueno, uno de los problemas de esta pregunta es... Te lo formulo de otra manera, como resumen de lo que dices, intervenir sin dejar de ser filósofo, porque tú has planteado ese reto al final en esto que tú has llamado un prólogo, es decir, intervenir, porque esta última parte sin dejar de ser filósofo. Claro. Es decir, Ricardo, si entonces si no es la esquizofrenia, es decir, tú eres por la mañana un erudito y por la tarde eres un demagogo, eres un párroco que empieza a soltar un sermón sin dejar de ser filósofo. Es que esta es la clave, es decir, en muchas ocasiones a veces uno pues no sé, lee, asiste a sesiones relacionadas con el futuro de la enseñanza, pongamos por caso, y siempre hay quien parece que le quiere salvar la vida a los filósofos y dice no os preocupéis si los filósofos tienen mucho futuro, tienen mucho futuro. Por ejemplo, esto yo lo escuchaba en un debate en unas jornadas sobre educación y lo decía un alto ejecutivo de una empresa relacionada con tecnología, con ordenadores, tal, decía no, 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 las humanidades son importantísimas. Hemos comprobado que son trabajadores mucho más eficientes, aquellos que tienen alguna formación humanística que aquellos que tienen una formación, digamos, estrictamente para entendernos de escuela de negocios, de económica, de dirección de empresa, tal, tal. En el fondo nos sirve mucho más los ejecutivos que son creativos, que en sus horas libres escriben novelas, que son un poco melómanos, que son filósofos, tal, tal, esos nos son más útiles, ¿por qué? Porque tienen una capacidad de reaccionar ante las situaciones inéditas, tienen una capacidad para diseñar escenarios imprevistos, tal, creativos, con muchas comillas, que el chico que le han programado para ser un broker, para ser un alto ejecutivo, etc., etc., no lo tiene. Claro, uno escucha esto y dice, bueno, le agradezco la buena intención, pero no sé si me interesa ese futuro para la filosofía, no es de esto de lo que estamos hablando, de lo que se trata es de, si, por ir a las palabras al planteamiento de Ramón, si la filosofía tiene futuro filosófico, a mí que la filosofía tenga futuro empresarial, bueno, me parece un elemento del que podríamos hablar, pero es un elemento casi entomológico, pero desde el punto de vista teórico, lo importante es, la filosofía, como diría un pedante, coa, filosofía, puede seguir desempeñando alguna función en nuestra sociedad. Entonces, claro, el problema es, lo que hablamos también esta mañana, el puede, el puede, bueno, yo creo que no lo tiene fácil, no lo tiene nada fácil, pero el que no lo tenga fácil, y ahora intentaré explicitar a qué me refiero, el que no lo tenga fácil probablemente sea un argumento a favor de su necesidad, a favor de su necesidad. Es decir, es obvio que vivimos en una sociedad que está sufriendo unas transformaciones en las cuales el tipo de estructuras, incluso mentales y discursivas y lingüísticas, argumentativas, que manejamos los filósofos tradicionales, son estructuras cada vez más disfuncionales, por decirlo de una forma muy simplista, en fin, y me disculpo, claro, en un mundo de Twitter, en un mundo de mensajes, eslóganes, como fogonazos, que tienen que ser máximamente efectivos, que ser máximamente contundentes, que se sabe que son absolutamente efímeros, porque todo el mundo sabe que son efímeros, el tipo de trabajo intelectual al que nos dedicamos nosotros es un trabajo que tiene muy difícil acomodo, tiene muy difícil acomodo. Estoy pensando ahora y no quisiera dispersarme, pero creo que tiene que ver con esto, hay un libro por ahí de no recuerdo qué autor, del que solo recuerdo el subtítulo, que es, el subtítulo es ¿Qué ha hecho Internet con nuestras mentes? Creo que el título es algo así como manipulados o algo así, el subtítulo es ese, ¿no? Bueno, yo creo que Internet, por unificar en esta palabra todo este complejo de transformaciones, efectivamente ha ido variando de una forma muy importante nuestras expectativas también en el plano intelectual, también en el plano del pensamiento. Un ejemplo, supongo, que a mí me dio que pensar, hace unos pocos meses el autor me invitó a que estuviera presente en la presentación de un libro que había escrito. El autor estaba escribiendo sobre la sociedad actual, la comunicación en la sociedad actual, las nuevas tecnologías, la necesidad de que los políticos se incorporen a las nuevas formas de comunicación, que usen masivamente Internet, las redes sociales, todo muy moderno, por decirlo así, con una cierta grosería, todo muy moderno. Entonces, a mí me llamó la atención alguna cosa de ese libro. Una, la menos importante, es que en el libro prácticamente no se citaban libros, en el libro se citaban páginas web, lo cual, en fin, me parecía un elemento no banal, es decir, bueno, no sé si para este asunto del que este señor quiere hablar no le vale ninguno de los libros escritos hasta el presente, con toda la bibliografía que hay en la cultura universal. No, en vez de libros solo páginas web. Pero eso en el fondo era lo de menos. A mí lo que más me llamó la atención fue otra cosa, que igual a ustedes les presenta un detalle insignificante, pero a mí me dio mucho que pensar, y es, en el libro, en el prólogo, escrito al final, con la fecha, en el último momento, el autor se había sentido obligado a incluir una nota a pie de página que decía en el momento de enviar este libro a la imprenta está ocurriendo tal cosa, tal, A mí me llamó la atención esta especie de crispación, de miedo, es que el libro se me va a quedar caduco y por tanto, en fin, antes de cerrar el libro de la última cosa, voy a intentar colocar la última actualidad para que el libro no envejezca demasiado o demasiado deprisa, y a mí lo que me hacía gracia era que precisamente esa nota era la que envejecía el libro, la que lo hacía más viejo era eso, es decir, no, es que si no hago una referencia a que en el momento de terminar este libro PSOE y PP se han puesto de acuerdo en agosto para una reforma constitucional, no tiene sentido el libro, pues mire, es que entonces ya olvidémonos de los libros, entonces es que la idea misma del libro ha pasado a la historia, pero realmente tampoco aguantan las ideas, me refiero, en el tiempo, tampoco resisten en el tiempo, realmente hemos interiorizado que las ideas caducan a gran velocidad, a tal velocidad que lo que se escribió hace un año a quien le interesa hoy, tanto cambia nuestro mundo cada día de nuevo como para que los libros ya no nos sirvan, o por el contrario, yo digo por la propuesta del sentido de nuestra actividad, o por el contrario, lo que está ocurriendo es que nos han inducido a una especie de excitación vacía, me atrevo a decirlo, vacía por la novedad, vacía por la novedad, ¿cómo acudimos nosotros a un blog? Nosotros cuando vamos a un blog de los que visitamos con una cierta frecuencia, si resulta que ese blog en dos días no ha añadido nada nuevo, pensamos, bueno, ¿qué blog es este? Este ni es un, como dirían ustedes de aquí esto, ni es un blog ni es nada, un blog tiene que estar constantemente, constantemente renovándose, claro, si uno es de la vieja guardia y dice, bueno, vamos a ver, espérate, voy a leerme las entradas de este blog de hace tres meses, podría ser de ayer, no han caducado por ser de hace tres meses, no han caducado, pero nuestras expectativas mentales han ido cambiando y nuestra actividad, digamos, como filósofos con esas estructuras discursivas, argumentativas, chirría cada vez más en nuestro mundo y yo recuerdo que tuvo que ser un político, tuvo que ser Clinton, el que hace unos años dijo en un congreso de editores en Estados Unidos, hay que hacer un esfuerzo por revalorizar esa comunicación en la que alguien durante unos meses está pensando en un asunto, está preocupándose por un asunto, desarrollándolo, argumentándolo, enriqueciéndolo y luego eso que esa persona ofrece al lector, el lector le dedica una semana, quince días de su tiempo para recibirlo, para acogerlo, para hacer algo con ello, eso es fundamental, es obvio, sí, claro, es obvio, pero fijaos cuán cuesta arriba se nos ha puesto, entonces, claro, nuestro, para qué sirve la filosofía, se enfrenta con muchas cosas, incluidas estas, incluidas el cambio en las estructuras mentales de nuestros interlocutores y más cosas por descontado, la valoración o la devaluación en la valoración del pensamiento, la valoración del trabajo intelectual, etcétera, pero eso no es solamente cuidado y, por cierto, como esto es un diálogo, tú también me puedes interrumpir a mí, pero no estoy pensando solamente en los filósofos, estoy pensando sobre todo en los filósofos, claro, porque aquí, digamos, se ha organizado un diálogo entre filósofos, pero es que valdría en general para muchas otras actividades, ya que hablábamos de los medios de comunicación. Yo citaba el otro día una frase de un periodista catalán, un hombre ya, en fin, un hombre veterano, en fin, en Cataluña es muy respetado, se le llaman maestro de periodistas, se llama Joaquín María Puyal, y él decía esto, es que el eslogan que deberían seguir, la idea rectora que deberían tener los jóvenes periodistas, y él lo resumía en esta frase, está pasando, ¿cómo? ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? Bueno, de esto, de esta segunda parte, en el mundo de hoy hay un déficit extraordinario, extraordinario, y ahí es donde, digamos, el que haya alguien que piense, sea con el ropaje filosófico o sea con el que sea, me parece absolutamente fundamental, y podemos poner ejemplos de todo orden, pero ya que estaba con esta incursión en lo periodístico lo diría así, los que tenemos una cierta edad nos llama la atención, todo lo que dio que pensar, episodios como la guerra del Vietnam, tal, tal, y desde el punto de vista del discurso, ¿qué ha dado que pensar la primavera árabe? ¿Qué está dando que pensar? Desde el punto de vista del discurso, hay un déficit espectacular, hay un déficit espectacular, ¿dónde está la reflexión sobre eso? O sea, nosotros también surfeamos sobre la actualidad, bueno, ahora nos notifican que la primavera árabe, cuando sucedía, nos decían que era espontánea, que era de las clases medias, que era de sectores juveniles, que el islamismo no pintaba nada, ahora resulta que sí que pinta, no sé qué nos dirán el mes que viene, da igual, eso no es lo importante, lo importante es que no haya en la sociedad esta especie de expectativa de teoría, pero explíquemelo, interprétemelo, proporcióneme sentido, proporcióneme sentido, yo creo que una de las peores cosas de este vértigo de la actualidad es que hemos sustituido la excitación por la actualidad, ha sustituido la expectativa de sentido, de entender lo que nos pasa, da igual, cada día pasa algo, cada día pasa algo excitante, y sustituimos la compulsión por entender, por la excitación, por lo nuevo, y eso es algo que me parece francamente grave, para el filósofo es un gran déficit, entonces, ahí entraría, ¿qué es un filósofo práctico? Un filósofo que como filósofo, es decir, alguien que las herramientas que maneja son la palabra y la razón, intenta decir algo, decir algo, palabra, con sentido, razón, sobre esa realidad. Muy bien, ¿sí? No, porque es que como hay más temas, te queremos un poco explotar en todos los sentidos, cada, es que claro, este tema ya nos llevaría todo el rato, todo el rato tocándolo, porque hay una dimensión sobre todo, pero la he encontrado muy bien y no quiero la interdisciplinaridad, es muy importante para poder pensar, pero bueno, yo creo que has dejado claro qué es lo que tú piensas y cuál es el porqué de, para qué intervenir. Vamos al segundo tema que es distinto, pero que ha sido un tema de tus ocupaciones que es vincular tus trabajos, vamos a decir, eruditos, más acá en los principios, de filosofía de la historia para terminar hablando, para meterte en la, no digo meterte, pero para hablar de la memoria histórica, es decir, el problema de filosofía de la historia, historia de la filosofía, interpretación del pasado, papel del pasado, papel de la memoria y papel del testimonio. Yo quiero citar tres libros tuyos que tienen que ver con esto, que es más la comprensión del pasado escrito sobre la historia de la filosofía de Manuel de 2005, de Herde, luego, cómo hacer cosas con recuerdo de Cax del 2008 y acerca de la dificultad de vivir juntos, un título más polémico, los puntos, la prioridad de la política sobre la historia que se dice en 2007. Es decir, en realidad, al final, está planteando el mes que debe existir entre un discurso acerca de la historia y un discurso acerca de la actividad política, porque eso, acerca de la instrumentación, o no de la instrumentación, de la necesidad política de mirar la historia. Todo ese tema que, digo, acababa en una polémica que, como pasa el presente, que hace dos años seguíamos a hablar de la actualidad, ahora ya parece que eso ya es una cosa que no, bueno, hoy por desgracia tiene actualidad, pero, es decir, que tendría que ver con algo que ya ha pasado, pero me parece que ha sido algo que te ha preocupado, usted, es decir, el pensar el pasado y cómo se empieza el pasado, qué función tiene en relación con el presente y eso se ha ocupado en distintas cosas, sobre todo el tema de la memoria, porque luego el tercer asunto sobre la acción y la responsabilidad trae causa de toda esta manera de entender el tema del pasado. Yo sé que son muchas cosas te estoy explicando el tema de comprimir como lo de los activos y... No, el asunto es intentar poner un poco de orden, por lo menos para exponerlo, en lo que en su momento, como decía al principio, fue una especie de constelación desordenada de estímulos. Yo creo que mi interés por lo histórico en general tiene que ver como poco, quizá con más cosas, pero creo que tiene que ver con dos cosas seguro, con la confluencia de dos cosas, de dos elementos, dos vectores, digamos. Uno relacionado con el trabajo intelectual y otro de orden más político-biográfico o algo así. Lo académico-intelectual pues tiene que ver con las influencias que tú has comentado al principio. Yo vengo de, entre otras cosas, de la tradición marxista. Yo creo que el primer orden que le puse a lo que podía pensar el primer con más o menos comillas sistema que creo que en un momento determinado tuve la sensación de utilizar para medirme con el mundo fue el marxista. Insisto, sé que esto es una forma muy vaporosa de hablar, pero bueno, algo quiere decir. Y el marxismo en definitiva, el materialismo histórico era la ciencia de la historia. Digamos, era un discurso, digamos, uno de cuyos nervios fundamentales, no el único, pero uno de cuyos nervios fundamentales era precisamente la sensibilidad hacia la historia. Alguien podría decir, si alguien dijera el marxismo es una ontología de la historia, ¿puede usted firmar esto? Sí, lo podemos firmar, sí, el marxismo será más cosas, pero también es una ontología de la historia. Entonces, ese es un elemento que está ahí. Luego está la influencia a la que se ha hecho referencia Ramón al principio de la hermenéutica, a través de Emilio Lledó. Y la hermenéutica es eso, digamos, es una escuela de la interpretación y en ese sentido es una escuela de la reflexión histórica, de la autoconciencia histórica. Todos los discursos acerca de qué es interpretar, qué es leer, es una manera de hablar de cómo los individuos se relacionan entre sí a través del tiempo. qué quiere decir leer a un autor del pasado, qué quiere decir interpretarlo, qué quiere decir esas cosas de las que hablaba Gadamer y que también reconstruía Emilio Lledó, qué quiere decir que en el acto de lectura hay una fusión de horizontes, etcétera, etcétera. Entonces, hay, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista intelectual, una especie de sustrato subyacente, de sensibilidad hacia lo histórico, por un lado. Pero luego hay un elemento biográfico, político biográfico o histórico biográfico al que es muy difícil sustraerse. Y es claro, haber asistido al espectáculo de la transición en este país con veintitantos años era algo ciertamente muy excitante, muy excitante intelectualmente. Y una de las cosas que yo he comentado alguna vez que fue uno de los detonantes, insisto, junto con el propio mente intelectual, tuvo que ver con la sensación de estar asistiendo en directo a cómo una sociedad reescribía su historia, reescribía en público su historia, reescribía su pasado, cómo la sociedad administraba la memoria colectiva, los conflictos a los que daba lugar, por ejemplo, el profundo malestar al que daba lugar. Porque claro, una sociedad que ha vivido cuarenta años en el fascismo, o en un régimen autoritario, da igual, es una sociedad que en gran medida se ha envilecido, en gran medida se ha envilecido, donde se han establecido muchas complicidades, donde ha habido una cierta base social para ese régimen, etcétera, etcétera. ninguna sociedad quiere mirarse en ese espejo, a ninguna sociedad le gusta verse en ese espejo. Entonces, al principio de la transición, y a algunos lo recordaréis, tú lo recordarás muy bien, asistíamos a un espectáculo que en ocasiones era chusco y a veces era obsceno y es, de golpe, este país había sido distinto de lo que recordamos. Este había sido un país lleno de antifranquistas, lleno de antifranquistas. Nadie había respaldado al régimen. Y esto que es, dicho así, es una anécdota, pero transparentaba esas enormes dificultades que, evidentemente, manifiesta cualquier sociedad en relación con su pasado. Entre otras cosas, también, porque en aquel momento, en aquel momento, el peso del pasado, no de aquel pasado en concreto, sino del pasado en general, la idea de que cualquier presente es heredero de un pasado, era una idea que estaba muy vigente, que tenía peso, el famoso peso del pasado. Y ahí estuvo el detonante. Claro, esa afirmación, alguien podría decir, bien, de acuerdo, alguien me podía preguntar, ¿y ese impulso inicial te ha durado hasta hoy? Es decir, ¿por qué te sigue interesando ese tipo de temas? Y la respuesta tendría que ser porque, efectivamente, viajamos al pasado siempre desde el presente, pero desde cada presente. Y, en ese sentido, lo que yo también he ido constatando es que el tipo de relaciones que vamos estableciendo con el pasado varían también a gran velocidad y tiene muy poco que ver ya el modo en el que en los años 70 hablábamos del pasado al modo en que hoy, en este momento, estamos hablando del pasado. Ahí también ha habido una evolución terrible. El lugar que ocupaba la memoria en aquel momento y el lugar que ocupa ahora es muy diferente. Es decir, con otras palabras, que yo he tenido una sensación muy intensa de que la reflexión acerca del pasado, la reflexión acerca de la memoria, es una de las reflexiones que, por así decirlo, me permite estar más pegado al terreno del presente, por paradójico que parezca. Ejemplo, la memoria histórica. O sea, el debate sobre la memoria histórica que tuvo lugar hace en la legislatura, hace dos legislaturas, teóricamente era sobre la memoria histórica, teóricamente era sobre momentos del pasado. Hoy, tú mismo lo has dicho, lo vemos como una discusión coyuntural. Es decir, era un debate que sí, que se refería al pasado, pero que sobre todo informaba del presente, que sobre todo informaba del presente, al trasluz estaba informando del presente. Y a mí eso es lo que me parece más interesante, más excitante, más inquietante. Y yo ahí veo grandes cambios. Nosotros, la gente de nuestra generación, esta cuestión de la relación con el pasado, es decir, el convencimiento de que éramos herederos del pasado, para bien y para mal, era un convencimiento que teníamos muy interiorizado. Hoy, tengo la sensación de que las nuevas generaciones viven más que en otro convencimiento, en otra sensibilidad. en la sensibilidad de que han nacido después de una cierta ruptura, de que ya no tienen que ver con el pasado, de que son inaugurales. Este registro de que somos inaugurales, de que estamos en un tiempo ya distinto, de que no nos tenemos que medir, no somos los hijos de, no somos los herederos de, sino que somos los que estamos inaugurando un tiempo nuevo, marca una sensibilidad respecto al pasado para mí clarísima, para mí clarísima. Si quieres, digo algo más sobre la memoria histórica, sobre este punto, porque pareció muy, para mí, el argumento que probaba... Yo quería preguntarte, digo, en ese tema, otro aspecto, que es el tema del valor de los testimonios, es decir, que es una, es decir, otro aspecto que me parece importante, en el sentido de que a veces un testimonio no es valioso por sí mismo, o sea, estar allí, yo estaba allí, estaba allí, no le da un valor también depende del punto de vista como lo recuerda, el punto de vista, la posición en la que estaba, es decir, pero eso, el maestro Juan Martínez que estaba allí, estar allí no le da valor, eso es un aspecto del testimonio que es interesante. Bueno, digo, un tema de la memoria, me interesa mucho porque además se da la circunstancia, no sé, imagino que lo publicarán, no sé, en las próximas semanas, que yo acabo de enviar al país un artículo en el que hago alguna referencia a esto, como un rasgo muy característico de nuestra época, es decir, yo creo, si por un momento aparcamos el testimonio y luego lo recuperamos enseguida, pero hay una cosa que es cierta y es que en nuestra sociedad creo que se ha generalizado una tendencia a confundir experiencia con conocimiento y, con perdón, son cosas nítidamente diferenciadas, es decir, todos, y esto lo comento en el artículo, todos los seres humanos han tenido la experiencia de el amor, el odio, la envidia, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que sepan el contenido de lo que es el odio, el amor, la envidia, tanto es así, tanto es así que la pregunta que a veces hace la gente cuando tiene un problema personal y acude a un profesional la pregunta tiene algo de paradójico pero creo que es esclarecedora y es ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? Es decir, la experiencia la estoy teniendo yo pero la experiencia por sí sola no me proporciona el conocimiento, el conocimiento es un plus, solo con la experiencia no basta, solo con la experiencia, la experiencia todavía no aporta conocimiento y esto en nuestra sociedad se ha generalizado mucho y ha llegado un momento en que hemos confundido y será eso que tú comentabas y que por ejemplo los medios de comunicación es muy frecuente estamos allí estamos allí o sea hemos desplazado a nuestro reportero y a mí qué demonios me importa el reportero que el reportero me explique algo a partir de ahí me va a interesar lo que decía el ejemplo de la frase de Joaquín María Puyal está sucediendo ¿lo estás entendiendo? o sea yo lo que quiero no es perdón por esta simplificación a mí me trae sin cuidado que salga un periodista en la terraza de un hotel y que detrás suyo se vea el estallido de las bombas me trae sin cuidado eso es el equivalente a la foto hortera del turista yo lo que quiero es que usted me explique qué es lo que está pasando el sentido de lo que está ocurriendo pero qué es lo que ocurre qué es lo que sucede en este momento que por ejemplo hablamos de los medios de comunicación ha desaparecido la figura del corresponsal del tipo que estaba en el lugar que lo conocía que tenía las claves eso ha desaparecido y entonces qué ha sustituido a eso supongamos la guerra de Irak tal qué ha sucedido los medios de comunicación internacionales envían a sus jovencísimos reporteros a los cuales colocan a todos en un hotel no pueden salir por cierto no pueden salir no es una anécdota es decir lo del hijo de Anguita lo de aquel fotógrafo que iba con Maruja Torres tal 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 eso no es una anécdota eso es muy significativo o sea olvídense de corresponsales de guerra usted puede estar ahí sí en el hotel en el hotel con los corresponsales y nosotros o sea el departamento de estado el gobierno que sea le pasaremos los datos y a usted le dejamos que salga a la terraza y cuente pero qué es lo que ocurre qué es lo significativo lo significativo es que hayamos aceptado eso hemos aceptado como un valor en sí mismo él está allí y si está allí ya me lo está explicando no me está explicando nada no me lo está explicando me lo está entre comillas mostrando pero mostrar todavía no es explicar entonces la paradoja la paradoja son los periodistas sentados ahí y un señor dando una rueda de prensa y dice no hay pregunta es otra variante pero en el fondo se puede hacer una analogía con el testimonio claro que el testimonio es fundamental etcétera pero por cierto para los historiadores entre comillas clásicos la opción no es los actuales teóricos del testimonio que han descubierto que el testimonio es importante frente a los historiadores clásicos a los que el testimonio les estaría sin cuidado no perdone eso nunca fue así eso jamás fue así el historiador clásico lo que decía era el testimonio es importante pero el testimonio se ha de inscribir en un marco en un marco de sentido porque si no ¿qué es lo que ocurre? ocurre lo que ya sabemos que ocurre y lo ha comentado por ejemplo Enzo Traverso lo ha comentado más de una vez los testimonios en concreto los testimonios de los supervivientes de los campos nazis el testimonio de un superviviente sobre un mismo episodio va evolucionando a lo largo del tiempo y resulta que ese superviviente que en los años 50 relataba su testimonio en clave de yo era un militante comunista que fui encerrado en un campo tal, tal, tal por ser comunista por los nazis en el año 80 y pico ese mismo testimonio es reconvertido y reescrito en clave de yo estuve en un campo nazi por ser judío bueno me parece muy bien usted en fin yo no le discuto todo el respeto de este mundo por descontado pero si estamos hablando del valor no seológico del valor de conocimiento de ese testimonio el testimonio por sí solo es frágil desde el punto de vista no seológico es frágil para que aporte sentido ¿qué es lo que hace que el testimonio tenga fuerza y tenga valor de conocimiento? su universalidad el que sea universalizable entonces si si el testigo puede realmente mostrar esa dimensión universalizable de su testimonio adelante si no puede ser un testimonio que nos dé una versión absolutamente dislocada de la realidad yo alguna vez he puesto ese ejemplo que es un ejemplo banal supongamos que alguien pues no sé vivió no sé vivió los primeros años de la posguerra española en una zona montañosa relativamente aislada etcétera etcétera en la cual pues prácticamente en fin el nuevo régimen apenas llegó se mantuvieron las mismas estructuras apenas hubo represión supongamos y esa persona podría decir de forma totalmente legítima oye pues yo viví yo viví los primeros años de la posguerra y no había represión no había para tanto si alguien nos dijera esto que le diríamos si ese testimonio de acuerdo es cierto pero ese testimonio tiene valor si tú lo inscribes en un marco de sentido entonces se puede decir sí sí no es que se dio la circunstancia de que hubo zonas en las que a pesar de que en el contexto tal tal pues había pueblos yo que sé de los Pirineos pongamos por caso que se mantuvo la misma estructura y a lo mejor el mismo alcalde republicano siguió siéndolo tal tal y no hubo ningún problema y como era una comunidad muy cerrada tal tal pues no hubo ningún problema lingüístico siguieron allí hablando catalán tal 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 claro sí sí pero eso ese es un argumento contra el historiador que te está relatando la represión en Cataluña en los primeros años de la posguerra lo puedes oponer manifiestamente no creo que en ese sentido que se está generalizando esto y se está generalizando porque creo que el trasfondo es este el trasfondo es la devaluación del conocimiento de ciertas formas de conocimiento y su sustitución por eso por esta pseudo evidencia lo que algún algún filósofo así muy especulativo diría la metafísica de la presencia la presencia ya es suficiente sustituye cualquier explicación no lo vamos al tercer tema vale para ir un poco para que los que han tenido que han venido que un poco vean varias tus varias facetas exagerando y resumiendo mucho la relación entre lo que podríamos llamar tu incursión en la teoría de la acción junto siempre vinculada al principio de responsabilidad porque para ti básicamente es decir no concibe ahí hay paradigmas de la teoría pero la tuya siempre va vinculada a un problema la destrucción del sujeto responsable por ejemplo la relación de acción y responsabilidad son dos caras de una misma moneda en tu trabajo hay tantos títulos como a quien pertenece lo ocurrido o hacerse cargo y a otro sobre responsabilidad y identidad personal más la recopilación de los trabajos sobre Hannah Arendt que siempre ha tenido es una referencia que has tenido en cuenta importante pero básicamente claro ese adelanto de vincular de no desvincular nunca la incursión en la teoría de la acción con el principio de responsabilidad me parece que es muy importante porque a medida que ha ido avanzando el tiempo es decir la relación entre la interdependencia o haríamos cada vez más grande el gap la distancia entre es decir el impacto de nuestras acciones y la irresponsabilidad sobre ellas sobre sus consecuencias entonces en ese sentido han ido adquiriendo más actualidad a lo mejor a medida que tú has dejado un poco de ir a trabajar porque te has metido en técnicas pero sin embargo en ese sentido bueno pues empezaste pronto a trabajar esos temas y por eso los curiosos andábamos muy interesados cuando empezabas a tocar estos temas como digo en la década de los 90 es un tema que nunca pierde actualidad obviamente sí bueno éster no no termina de empezar de nuevo a darle vuelta no pero fíjate es que esto comentabas ahora me parece especialmente importante el tema de responsabilidad claro que es un tema bastante clásico clásico como todo el mundo sabe dentro de la modernidad porque en fin el concepto de responsabilidad incluso la palabra misma responsabilidad es una palabra lo sabemos por los diccionarios etimológicos es una palabra reciente es una palabra de finales del 18 aparece la palabra es un término moderno pero bueno dentro de su modernidad ha habido tratamientos clásicos de la responsabilidad pensando en concreto pues como no en Max Weber lo que ocurre es que hay un momento en el que se produce una cierta inflexión y yo creo que esa reflexión la ve bien no solamente Hannah Arendt que sí que también sino también Gunther Anders y Hans Jonas es decir ha habido un cambio de escala en el poder en el poder de la especie humana ha habido un cambio de escala hay un momento que puede ser más o menos de imprecisa ubicación pero que se produce en el siglo XX en el cual hay un cambio de escala en nuestro poder y que por tanto las consecuencias de nuestra acción de nuestras acciones ya no pueden ser pensadas de la misma manera que eran pensadas hasta entonces esto en Jonas está muy claro cuando Jonas plantea la cuestión de la responsabilidad intergeneracional está anunciando un problema que era materialmente impensable hasta un cierto momento supongamos por dar uno de los perfiles hoy tenemos el poder tenemos un poder de destrucción inédito en la historia de la humanidad inédito a mí hace años me llamó la atención y hace años o sea que ahora esto se podría actualizar muchísimo me llamó la atención creo que se llamaba la bomba de hidrógeno una novedad destructiva de hace 30 años una bomba que podía acabar con la especie humana y dejar el resto intacto y dejar el resto intacto una especie de sofisticación en la destrucción en aquel momento ahora ya no sé ni en qué fase se debe estar una sofisticación en la destrucción realmente llamativa pero en todo caso eso podríamos traducirlo a en aquel momento se estaba hablando de la posibilidad de que la especie humana se suicidara en tanto que especie que se suicide eso es un inédito en la historia o sea todos los que dicen no, no hay nada nuevo bajo el sol mire, déjese de tonterías cuando la humanidad se había planteado la posibilidad de suicidarse no o sea para nuestra desgracia eso es nuevo y ya está y entonces eso plantea como como se suele decir unos retos y unos desafíos ciertamente diferentes no obliga a pensar en otros términos luego además hay una cuestión que parece que es importante y es que el término al darse nuevos escenarios no solamente en el alcance de las acciones humanas sino en lo que pudiéramos llamar la asignación de responsabilidad es decir lo que yo alguna vez hablo en algún libro mío de el reparto de la acción para aludir a eso es decir antes es como si la idea fuera las acciones humanas son como paquetes que le asignamos a individuos el reparto de la acción a ti te toca esto tú eres responsable de esta acción a ti esto a ti esto a ti esto bueno todo esto ya se ha desdibujado mucho es decir en un mundo tan interconectado como este hay muchas realidades que dices bueno esto exactamente ¿quién es responsable de esto? no estoy diciendo ergo sería borrojo sí exacto no estoy diciendo ergo nadie es responsable no no quiero decir la forma de atribución de responsabilidad probablemente haya que reconsiderarla haya que volver a pensarla en otros términos e insisto el alcance de las acciones humanas también es diferente aquello que ya decía Arendt las acciones humanas desarrollan consecuencias hasta el infinito bueno el infinito queda muy lejos pero pero que desarrollan consecuencias y cuanto más poder más difícil es medir esas consecuencias está claro es decir que el poder que el poder alcanzado por el ser humano introduce un elemento potentísimo de indeterminación en el mundo y que la forma de intentar reducir o manejar esa indeterminación para que no dé lugar a un caos a un desorden en definitiva injusto donde el más débil sufra más daño es introduciendo el correctivo de la responsabilidad entonces la responsabilidad para mí en ese sentido tiene un valor muy potente políticamente yo y esto es una cosa sobre lo que estos días intentaba pensar un poco yo creo que lo que hay que reivindicar no es la ejemplaridad hay que reivindicar la responsabilidad hay que reivindicar la responsabilidad porque la responsabilidad sí es efectivamente igualitaria se lo dice Goma sí, sí, sí pues sí, no se lo digo estoy pensando en él es efectivamente igualitaria la ejemplaridad en el fondo lo deja todo como está bueno, bien es decir si alguien es responsable de una acción y se le reclama responsabilidad eso es vinculante esa persona está obligada a reparar ese daño si alguien debería ser ejemplar y no lo es ¿qué pasa? qué pena qué decepción bueno ¿y qué más? nada más nada más a mí eso me parece grave me parece grave y creo que eso es en ese sentido profundo es es una categoría sustituir la responsabilidad por la ejemplaridad me parece una operación intelectual desde el punto de vista filosófico profundamente conservadora profundamente conservadora porque lo que tiene la responsabilidad es ese elemento igualitario luego esto se podría bueno se debería desarrollar mejor dicho porque dicho así es muy programático ¿por qué es un elemento igualitario? porque la reflexión la reflexión moderna lo que ha intentado ha sido precisamente desarrollar cómo se conjuga la responsabilidad es decir la responsabilidad es siempre responsabilidad en nombre de algo entonces cuando una sociedad democrática va estableciendo leyes cada vez más justas y cada vez más igualitarias ¿qué es lo que está haciendo? está proporcionando a los ciudadanos un en nombre de qué poder reclamar responsabilidad en caso de verse dañados en caso de verse afectados eso me parece efectivamente democrático e igualitario la ejemplaridad yo lo he comentado incluso en público es decir celebro todos mis respetos por las instituciones bla 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 yo celebro que el jefe del estado en su discurso de navidad dijera que en fin hay que ser ejemplar etcétera etcétera todo el mundo dio por descontado que la ejemplaridad se refería a su yerno bueno resulta que ese yerno ha estado haciendo negocios con administraciones públicas ya nos hemos olvidado de pedir ejemplaridad a las administraciones públicas pues tan grave como es una cosa es otra a lo mejor no hay que reclamarle ejemplaridad a las administraciones hay que reclamarle responsabilidad y ya está a mí que más me da que una institución sea ejemplar o no a mí lo que me interesa es que si no es ejemplar responda de su falta de ejemplaridad eso es lo importante lo otro con perdón fácilmente es puro bla 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 fácilmente está muy bien visto este aspecto no sé cuánto tiempo llevamos son las nueve menos veinte llevamos bueno ya me están dando el aviso bueno dame un turno eh eh vamos a que si quieren intervenir ah vale vale perfecto un poco en relación con esto y nos y luego nos da tiempo hablamos luego existo bueno yo creo que eh damos un turno si si encantadísimo si si por favor es que ya llevamos os quiero decir que hemos hemos exprimido un rato bien ha sacado distintos eh hemos sacado agua del del pozo y y yo creo que la gente bueno puede que algunos quieran ya hacer algún comentario venga pa un rato bien un rato bien